Con las canciones norteñas se alegra mucho el pueblo Y cuando escuchan corrido disfruten mucho al hacerlo Ahora les canto uno, un corrido de gallero El día 4 de noviembre del año del 2008 En la Unión Americana se enojaron muchos socios Cuando perdieras su gallo con otro bien peligroso Se organizó la pelea de un gallo negro y un blanco Empezaron las apuestas, el blanco salió adelante Pero como hubo un gallanto, ¿por qué lo trajo el triunfante? Los sueños del gallo blanco, su derrota no creían Porque estaban bien seguros que otras peleas ganarían Porque ellos siempre ganaban con los gallos de esa cría Y para que vean que así se fue de compás El vencedor gallo negro se pasaba muy sereno En su gallo super fino, el orgullo de sus dueños En las siguientes peleas, el volverá ser el bueno La gente guardó silencio y al gallo empezó a cantar Lo hacían como agradeciendo, los que fueron a apostar Y en quienes siempre creyeron que no los podré olvidar Se terminó la pelea, los perdedores se fueron Y solo los ganadores se quedaron en el ruedo Salud, te hace muy contento, con tu campeón gallo negro Mándale una carta Dile a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que yo sé que no podrán querer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te doy todo mi amor Pero en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirá Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile que serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te doy todo mi amor Pero en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirá La prisión de Atlanta, Giorgio Donde ellos fue ese un buen surdo Y allí ni al diablo se escapa Es un nubrio muy profundo Pero para Juan el Moro Laxtrote al otro mundo Errán Domingo de Ramos Entre las doce y las doce, cuando Juan salió de misa Dejó que nadie escapote, así se escapó de adentro Te juro que sacerdote Lo más bonito del riesgo, lo vio un guardia de una torre Cuando Juan montó en un carro, del año de los mejores Allí lo estaba esperando, la dueña de sus amores Salieron de aquel peligro, como Juan le dio la gana Después vino la sorpresa, cuando le dejó Mariana Lo ve el Banco Nacional, el viernes por la mañana Póngale en mi tornado de San Luis, y no se confunda Y como estuvo el asalto, le pregunto Juan tranquilo Igual como tú asaltabas, amorcito con sentido No te hagas al inocente, si yo lo cante contigo Como no conozco el miedo, dijo Mariana Pulido Y mucho menos ahora, que yo te traigo conmigo Que señora tan valiente, traía bien puesto el vestido Eran seiscientos mil pesos, en moneda americana Lo que ya se había robado, el viernes por la mañana No caben dudas, señores, que van norte mexicanas A los dos la federal, los buscan como un tesoro Mientras Mariana Pulido, con su dueño Juan el Moro Andan dentro un al de miel, sus reinos hay más temor Música Música Me de llevar esa prieta, no le hace que esté cansada Música Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Música Ella me dice llorando, compadécete de mí Música Mi vida se está acabando, y la quiero para ti No me estés martirizando, no tengas duda de mí Música 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 Vente prieta con sentida, nos vamos ahorita mismo Música Música No tengan miedo de nada, ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta, tú aquí me tienes contigo Música Música Me de llevar esa prieta, no le hace que sea cansada Música Música Ella me dice que está de mí muy enamorada Música Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Música 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 La luna nos vio, y nos envidio Después de unas horas, y muy empenadas, mejor se ocultó Música 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 Éramos tú y yo, envueltos en fuego, y muchas caricias haciendo el amor Música Música La noche pasó, y el sol se ocultó, con él descubrimos este amor tan grande que sentimos los dos Música Música Para hacer el amor, en cada rincón, es entrar a la gloria si se da el corazón Música Para hacer el amor, cualquier noche es perfecta Música Música Y no es necesario, que seas una reina Música Ni cama de lujo, ni cuarto de hotel, estando en tus brazos, yo soy mas que un rey Música Música La noche pasó, y el sol se ocultó, con él descubrimos este amor tan grande que sentimos los dos Música Música Para hacer el amor, en cada rincón, es entrar a la gloria si se da el corazón Música Para hacer el amor, cualquier noche es perfecta Música Música Y no es necesario, que seas una reina Música Música Ni cama de lujo, ni cuarto de hotel, estando en tus brazos, yo soy mas que un rey Música Música Estoy enamorado, de una mexicana, chiquita y preciosa y divina mujer Tiene una sonrisa, que a mi me fascina, me tiene embrujado, tu modo de ser Música Música Me tiene turbado, y bien cautivado, me esta enloqueciendo, con su lindo amor Mi linda mexicana, no se que me ha dado, que todo mi cuerpo, me tiembla de emoción Música Otras igual, saben quererte, saben amarte, cuando estan en tus brazos, se hacen todo olvidar Música Tiene una sonrisa, tiene una sonrisa, que a mi me fascina, me tiene embrujado, tu modo de ser Música Música Me tiene turbado, me esta enloqueciendo, con su lindo amor Mi linda mexicana, no se que me ha dado, que todo mi cuerpo, me tiembla de emoción Música Música Llegó, renqueando un viejito, a las puertas de un palenque Música Música Quería una pelea, muy fuerte Música Allá, por aguas calientes, un derbi se celebraba Música Música Y cuando entró aquel viejito, a los partidos retaba Quería jugar sus millones Música A una pelea extraordinaria Música Música Un hombre muy disgustado, del centro se levantó Música Le dijo, renco maldito, te quitaré lo bocón, me gustaría mas tu apuesta Música Música Si le doblas el valor Música 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 Luego que hicieron el trato, mostraron a un colorado Música Música Su clase era Johnny Jumper, legítimo americano Todos los apostadores Música Música Al giro se le voltearon Música Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron Música 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 El giro cayó pa' atrás, de la pechuga cortado Música Pero cantaban el ruedo Música Había muerto el colorado Música 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 El renco del gallo giro, impresionó a los galleros Música Porque él llevaba una bolsa, a reventar de dinero, en un pueblo de Chihuahua Música 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 Tengo celos del viento, que acaricia tu pelo Porque tú eres mi amor, mi pedazo de cielo Y si quieres caer, de una vez te lo digo Que me muero de angustia, cuando no estas conmigo Música Porque tú mi amor, eres mi obsesión, te adueñaste sin remedio de mi corazón Música Y te quiero a ti, solo para mi, y te juro no sabre como vivir sin ti Música Tengo celos del sol, que entra por tu ventana Música 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 Seguro no sabría cómo vivir sin ti Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Que me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Ven que mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Unas si no me equivoco, están llorando al dinero Es la pura verdad mis tornados, échale Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión Canta en gabino barrera y también el toro rabo Mi vallecito querido, pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado, del estado de guerreros Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Unas si no me equivoco, están llorando al dinero Por caprichos del destino Te cruzaste en mi camino Me tocó la dicha de tenerte entre mis brazos Hicimos el amor Y me hiciste sentir como cualquier adolescente Ahora yo no sé Cómo diablos le haré Para sacarte de mi mente Mi niña bonita Ahora dime tú Voy a hacer tu amor discreto Porque no nos conviene Que se enteren de lo nuestro Hoy no más mis tornados Échenle Por mirarme en tus ojitos He perdido la cabeza Y me hace pensar que soy tu lobo y tú mi presa Perdóname chiquita pero soy de carne y hueso Es que con tu hermosura me enloqueces lo confieso Mi niña bonita Mi niña bonita ¿Por qué no me regalas una noche enterita? Para ganarle el tiempo empecemos desde ahorita Y si nos quedan ganas Y si nos quedan ganas Nos quedamos en la cama La semana completita Mi niña bonita ¿Por qué no me regalas una noche enterita? Para ganarle el tiempo empecemos desde ahorita Y si nos quedan ganas Nos quedamos en la cama La semana completita Con las canciones norteñas Se alegra mucho el pueblo Y cuando escuchen corrido Disfruten mucho el hacerlo Ahora les canto a uno Un corrido de gallero El día cuatro de noviembre El año del 2008 En la Unión Americana Se enojaron muchos socios Cuando perdiera su gallo Con otro bien peligroso Se organizó la pelea Se organizó la pelea De un gallo negro y un blanco Empezaron las encuestas Y el blanco salió adelante Pero como hubo un gallante Porque el otro fue el triunfante Los sueños del gallo blanco Su derrota no creían Porque estaban bien seguros Que otras peleas ganarían Porque ellos siempre ganaban Con los gallos de esa cría Y para que vean que así se fue de compas El vencedor gallo negro Se pasaba muy sereno En su gallo superfino El orgullo de sus sueños En las siguientes peleas El volverá a ser el bueno La gente guardó silencio La gente guardó silencio Y al gallo empezó a cantar Lo hacían como agradeciendo Los que fueron a apostar Y en quienes siempre creyeron Que no los podré olvidar Se terminó la pelea Los perdedores se fueron Y solo los ganadores Se quedaron en el ruedo Y también se ha sido muy contentos Con su campeón gallo negro La prisión de Atlanta, Georgia Donde ellos pasaron un buen susto Que allí ni el diablo se escapa Es un nubio muy profundo Pero para Juan el Moro Les gozan del otro mundo Era un domingo de ramos Entre las once y las doce Entre las doce y las doce Cuando Juan salió de misa Las dos penales de capote Así se escapó de adentro Sentido que sacerdote Lo más bonito del riesgo Lo vio un guardia de una torre Cuando fue muerto en un carro Del año entre los mejores Allí lo estaba esperando La dueña de sus amores La dueña de sus amores Salieron de aquel peligro Como Juan le dio la gana Después vino la sorpresa Cuando les dejó Mariana Lo ve el Banco Nacional El viernes por la mañana Póngale en el tornado de San Luis Y no se confundan Y como estuvo el asalto Les pregunto Juan tranquilo Igual como tú asaltabas Amorcito con sentido No te hagas al inocente Si yo lo aprendí contigo Como no conozco el miedo Dijo Mariana Pulego Y mucho menos ahora Que yo te traigo conmigo Que señora tan valiente Traía bien puesto el vestido Era seiscientos mil pesos En monedas americanas Lo que ya se había robado El viernes por la mañana No caben dudas señores Que van norte mexicanas A nosotros la federal Los buscan como un tesoro Mientras Mariana Pulego Con su dueño Juan el Moro Andante al lunar de miel Los reinos hay más demoros Mándale una carta A tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que yo sé que no podrán querer Que yo sé que no podrán querer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile que serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Mándale una carta a tu marido Mándale una carta a tu marido Dile que en tu mente Dile que en tu mente siempre siempre vivirá Mándale una carta a tu marido 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 En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Mira Venezuela, la baila el forro colombiano Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Mira Venezuela, la baila el forro colombiano Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' adelante, se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' adelante, se da un paso pa' atrás Mira Venezuela, la baila el forro colombiano Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás Que sigan divirtiéndose Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás, de aquí para allá 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 Ya se dieron cuenta que soy un sertudo para las cosas del amor Pero ninguna muchacha se me avienta por un defecto que tengo yo Me gustan las chieves, me gustan las chavas, en mi carrito las saco pasear Me gustan las chieves, me gustan las chavas, en mi carrito las saco pasear Pero me borracho y apenas escucho cuando me empiezan a cantar Que chupa, que chupa, que chupa chéves, que chupa, que chupo yo Que chupa, que chupa, que chupa chavas, que chupa cabrero y primo yo Que chupa, que chupa, que chupa chéves, que chupa, que chupo yo Que chupa, que chupa, que chupa chavas, que chupa cabrero y primo yo Se dieron cuenta que soy un sertudo para las cosas del amor Ya se dieron cuenta que soy un suertudo para las cosas del amor Pero ninguna muchacha se me avienta por un defecto que tengo yo Me gustan las chaves, me gustan las llavas, en mi carrito las saco a pasear Me gustan las chaves, me gustan las llavas, en mi carrito las saco a pasear Pero me emborracho y apenas escucho cuando me empiezan a cansar Que chupa, que chupa, que chupas Chéveszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Que chupan cabra soy primo yo, que chupan, que chupan Cuando paso por tu casa me jalo los pelos largos Pa' que no diga tu mamá, que a lo mejor estoy calvo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, mira, mira y me mata tu amor Cuando paso por tu casa me quito los calcetines Pa' que no diga tu mamá, que me rojen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, mira, mira y me mata tu amor Cuando paso por tu casa paso bien encueradito Pa' que no diga tu mamá, no tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, mira, mira y me mata tu amor Cuando paso por tu casa me quito los calcetines Pa' que no diga tu mamá, que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, mira y me mata tu amor Cuando paso por tu casa paso bien encueradito Pa' que no diga tu mamá, no tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, mira y me mira y me mata tu amor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá, que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña, mira y me mira y me mata tu amor Pa' que no diga tu mamá, que tengo fe a la espalda Cuando mueves la cadera, todo se menea Con ese pasito que te tienes al bailar Cuando mueves la cadera, todo se menea Con ese pasito que te tienes al bailar Cuando mueves la cadera, todo se menea Con ese pasito que te tienes al bailar Cuando mueves la cadera, todo se menea Con ese pasito que te tienes al bailar Cuando mueves la cadera, todo se menea Hoy nomás, bóscenla, bóscenla Cuando tocamos este ritmo, todos se borotan Porque es guapachojo, se mueven a todo dar Cuando tocamos este ritmo, todos se borotan Porque es guapachojo, se mueven a todo dar Cuando mueves la cadera, todo se menea Con ese pasito que te tienes al bailar Cuando mueves la cadera, todo se menea Con ese pasito que te tienes al bailar Cuando tocamos este ritmo, todo se borotan Porque es guapachojo, se mueven a todo dar Cuando mueves la cadera, todo se menea Cuando mueves la cadera, todo se menea Con ese pasito que te tienes al bailar Con ese pasito que te tienes al bailar Que te tienes al bailar Cuando tenemos mal Cuando te tienes al bailar Cero que esté al bailar Suponga alguien accompanijび Eléct масс Stefania Ya viene llegando el mazo, ya viene llegando aquí Ya viene llegando el mazo, ya viene llegando aquí Las muchachas le preguntan, ¿por qué le dicen así? Las muchachas le preguntan, ¿por qué le dicen así? Ya viene el mazo, el más horrible Ya viene el mazo, el más orejón Ya viene el mazo, el más horrible Ya viene el mazo, el más orejón Ya viene llegando el mazo, ya viene llegando aquí Ya viene llegando el mazo, ya viene llegando aquí Las muchachas le preguntan por qué le dicen así Las muchachas le preguntan por qué le dicen así Ahí viene el mazo, el mazo horrible Ahí viene el mazo, el mazo lejos Ahí viene el mazo, el mazo horrible Ahí viene el mazo, el mazo lejos Ya viene llegando el mazo, ya viene llegando aquí Ya viene llegando el mazo, ya viene llegando aquí Las muchachas le preguntan por qué le dicen así Las muchachas le preguntan por qué le dicen así Hay viene el mazo, el mazo horrible Hay viene el mazo, el mazo del juz Hay viene el mazo, el mazo horrible Hay viene el mazo, el mazo del juz Hay viene el mazo, el mazo horrible Mi raza, reciban saludos de su amigo de siempre El terrible Francisco Méndez y sus tornados de San Luis En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Mira Venezuela, la verdad, el forro colombiano Un pasito para atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito para atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito para atrás En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Mira Venezuela, baila el forro colombiano Un pasito para atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito para atrás Un pasito para atrás En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular Se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Mira Venezuela, baila el forro colombiano Un pasito para atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito para atrás Un pasito para atrás Que sigan divirtiéndose Se acabó Estoy enamorado de una mexicana Chiquita y preciosa Chiquita y preciosa y divina mujer Tiene una sonrisa que a mí me fascina Me tiene embrujado su modo de ser Me tiene turbado y bien cautivado Me está enloqueciendo con su lindo amor Y linda mexicana No sé qué me ha dado Que todo mi cuerpo me tiembla de emoción Lindas mujeres, bellas mujeres Como las mexicanas, no hay otras igual Saben quererte Saben amarte Cuando están en tus brazos Te hacen todo olvidar Estoy enamorado de una mexicana Chiquita y chiquita y preciosa y divina mujer Tiene una sonrisa que a mí me fascina Tiene una sonrisa que a mí me fascina Me tiene embrujado su modo de ser Me tiene turbado y bien cautivado Me está enloqueciendo con su lindo amor Mi linda mexicana No sé qué me ha dado Que todo mi cuerpo me tiembla de emoción Lindas mujeres, bellas mujeres Como las mexicanas No hay otras igual Saben quererte Saben amarse Cuando están en tus brazos Te hacen todo olvidar Llegó Llegó renqueando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar sus millones A una pelea extraordinaria Un hombre muy disgustado Un hombre muy disgustado Del centro se levantó Le dijo renco maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Ay, ay, ay Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el Colorado El renco del gallo giro Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Música Tengo salos del viento Que acaricia tu pelo Porque tú eres mi amor Mi pedazo de cielo Si quieres saber De una vez te lo digo Que me muero de angustia Cuando no estás conmigo Porque tú mi amor Eres mi obsesión Te adueñaste sin remedio De mi corazón Y te quiero a ti Solo para mí Y te juro No sabría Cómo vivir sin ti Música Música Tengo salos del sol Que entra por tu ventana Ya estoy en la cobija Que te arrulla en tu cama Música Y me muero de ganas De amarte a ser contigo Hacerte el amor Ser tu amante Y tu amigo Porque tú mi amor Eres mi obsesion Te adueñaste sin remedio De mi corazón Y te quiero a ti Solo para mí Y te juro no sabría cómo vivir sin ti Con las canciones norteñas se alegra mucho el pueblo Y cuando escuchen corrido, disfruten mucho al hacerlo Ahora les canto uno, un corrido de gallero El día 4 de noviembre del año del 2008 En la Unión Americana se enojaron muchos socios Cuando perdieras tu gallo con otro bien peligroso Se organizó la pelea de un gallo negro y un blanco Empezaron las apuestas, el blanco salió adelante Pero como hubo gallanto, porque el otro fue el triunfante Los sueños del gallo blanco, su derrota no creían Porque estaban bien seguros que otras peleas ganarían Porque ellos siempre ganaban con los gallos de esa cría Y para que vean que así se fue de compás El vencedor gallo negro se paseaba muy sereno En su gallo superfino En su gallo superfino El orgullo de sus sueños En las siguientes peleas El volver a ser el bueno La gente guardó silencio Y al gallo empezó a cantar Lo hacían como agradeciendo Los que fueron a apostar Y en quienes siempre creyeron Que no los podré olvidar Se terminó la pelea Los perdedores se fueron Y solo los ganadores Se quedaron en el ruedo También se quedó muy contento Con su campeón gallo negro Llegó renqueando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar sus millones A una pelea extraordinaria Un hombre muy disgustado Un hombre muy disgustado Del centro se levantó Le dijo renco maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Música Luego que hicieron el trato Mostraron a un colorado Música Su clase era Johnny Jumper Legítimo americano Todos los apostadores Música Al giro se le voltearon Música Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron Música El giro cayó pa' atrás Música De la pechuga cortado Pero cantaban el ruedo Música Había muerto el colorado Música El renco del gallo giro Impresionó a los galleros Música Porque él llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Música Ahí tiene su gallinero Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!